Bueno, en este video vamos a hablar de algo que está pasando aquí en esta propiedad donde estoy ahorita y le puede servir esta recomendación a ustedes porque si estás pensando en comprar un inodoro de esos que ahorran agua, que son eficientes, y es bueno, no quisiera yo desanimar a nadie de comprar uno de esos porque pues hay que cuidar el medio ambiente y ahorrar agua también, ¿no? pero lo que está pasando, por ejemplo, aquí en esta propiedad donde estoy ahorita esta propiedad tiene casi 50 años ya, entonces ya, por ejemplo, por lógica si los tubos eran de 4 pulgadas, el drenaje, pues ya el diámetro ya es menos porque se va juntando sarro, cochinero y pues se va haciendo menos ahora lo que está pasando aquí es que como estos inodoros usan muy poquita agua cada vez que le sueltas pues va papel, va todo, entonces el agua empuja, empuja por la plomería y luego luego se acaba el agua y se va juntando, se va juntando mucho papel, se va juntando mucho cochinero no se tapan el primer día, como que va juntando y juntando y juntando pero llega el momento en que ya se tapan, entonces yo tengo aquí una víbora, pero chiquita no es muy grande y la meto y pues nomás entra, pasa por todo el papel y sale pero no puedo, no puedo, no puedo empujar lo que hay ni cortarlo entonces mi recomendación es si vas a comprar un inodoro o un excusado de estos es mejor que sea una construcción nueva, una casa nueva, te va a servir mucho mejor o que sea un lugar donde haya pues más caída en los niveles, no, porque aquí yo vivo en una ciudad muy plana entonces las caídas son muy poquitos en los drenajes y aparte que como es una construcción ya vieja, en algún tiempo tenía la caída necesaria pero con lo que pasan los años y se va compactando la tierra, pues en algún lugar que hace esto la tubería del drenaje, pues ahí se va haciendo una cuneta ahí se va juntando pues cochinero y agua y todo, pues se va tapando no quisiera ir a desanimar a nadie, si tienes la intención de comprarlo, cómpralo pero tampoco no quisiera que nadie compre uno de esos y luego pues diga oye pues como iba tallado, le estoy hablando al plomero, cada rato, cada rato se me tapa si es una construcción vieja, si es una ciudad muy plana o si ya has tenido problemas con tuberías tapadas no recomiendo que compren estos inodoros o estos excusados recomiendo que dejen lo normal, lo normales eran de 3 galones más o menos cada vez que resultaba serán 3 galones y es mucha agua, yo sé y estos son .8, no es ni un galón, pero como les digo ponen el riesgo de que se les tape la tubería y estén batallando después bueno, si les sirve este consejo, pues ahí les encargo un like en este video y pues también yo todo el tiempo hago este tipo de videos y si les funciona este tipo de videos, pues también les encargo que se suscriban pasen bonito día